La innovación juega un papel muy importante, yo diría que fundamental, en el sentido de que la gestión del agua, el agua en general es un sector bastante conservador, que tiene bastante reacio a cambiar sus metodologías, en algunos casos por razones obvias, porque el agua tiene un componente de seguridad, un componente sanitario, se juega con la salud de las personas y hay que proceder con mucha cautela. Pero la innovación es una de las pocas oportunidades que tiene el sector para realmente moverse hacia adelante y avanzar, cambiar de una gestión que hemos tenido hasta ahora a algo más eficiente, más moderno y sobre todo más justa, más equitativa y que funcione mejor. que responda a los retos que tiene planteado el agua.